Hablar de Alfonso Reyes es hablar de una de las mentes más brillantes de México. Ejerció un notable magisterio en la cultura de su tiempo. Promovió la fundación de sólidas instituciones dedicadas a la difusión del conocimiento como el Ateneo de la Juventud, fundado en 1909 por Pedro Enrique Sureña, Antonio Caso, José Vasconcelos y el propio Reyes. En esta agrupación cultural pretendía un México moderno y contemporáneo del mundo. En su obra destaca el ensayo Visión de Anáhuac, escrito en 1915 desde el exilio en Madrid. En él hace un recuento de México y su cultura en un momento en que la inestabilidad política era la moneda corriente del país. Visión de Anáhuac es un viaje a través del tiempo hacia el esplendor de la antigua Tenochtitlán, tal y como la conocieron los conquistadores españoles. Como si hubiera sido testigo, Reyes nos brinda una descripción detallada de la gran ciudad, sus calles y edificios insertado en el hermoso paisaje de la naturaleza, conviviendo con la flora y fauna. La forma de la vida de sus habitantes, su vestimenta, sus costumbres y la charla, descrita como una canturria gustosa que se escurre de los labios del indio con una suavidad de aguamiel. En este viaje nos adentramos en los pasillos del mercado de Tlatelolco, percibiendo los olores y abrumándonos con el ruido del ambiente. Poco falta para estirar la mano y hacer intercambio de productos. Se abre el espacio para la realeza mexicana, el gran Tlatuán y Montezuma parte de la plaza con su séquito. La pluma de Reyes hace un recuento de sus posesiones y su forma de vida, incluyendo así lo que fue la cultura azteca, sus expresiones artísticas y religiosas. Sin duda, esta ilusión es el resultado de un estudio de las crónicas de conquista, antiguos ejemplares de las cartas de relación de Hernán Cortés y los códigos indígenas de Bernal Díaz del Castillo, Francisco López de Gómara y Bernardino de Sahagún. Esa obra es considerada una de las visiones más lúcidas y poéticas del México prehispánico y es, hasta la fecha, lectura obligada. Así pues, utilizando descripciones detalladas, Reyes logra revivir la ciudad destruida, llevándonos hasta la región más transparente del aire. Hasta la próxima.